Érase una vez una familia que se fue de camping. Al despertar, la madre había desaparecido. Sin pensarlo, sus hijos fueron en su busca. Escalaron montañas, atravesaron ríos, escaparon del terrible ronosaurio y siguieron el rastro hasta encontrar a la madre presa bajo la magia de los kayak. Rompieron el hechizo y volvieron al campamento y entonces descubrieron que la tablet no tenía batería. ¿Y qué hicieron? Contaron historias. ¿Y qué hicieron?